...administrativa de la Universidad de Guanajuato, SCASI, rector del campus Elaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, fue miembro del comité sindical de la sección sindical 125 de la Secretaría de Hacienda y Ejército Público, cofundador de la cooperativa de consumo de la SST, y de la Secretaría de Hacienda y Ejército Público, secretario de Organización del Comité Estatal del Partido Socialista Unificado de México, miembro de la Comisión Sindical Nacional de PESUM, maestro de la Universidad de Obrera de México, vicepresidenta de Toledán, profesor de la Revolución Superior de Cendalla y de la Universidad de Guanajuato, asesor en la hecho de la Cámara de Diputados Federal, miembro del Secretariado de la Universidad de Roja, secretario particular de Alejandro Gastón del Caro, miembro del Secretariado de la Unión General Unión Campesina y Popular y director de Superiódica, miembro del Secretariado de la Central de la Universidad de Trabajadores de la CUC, miembro del Secretariado del Partido de la Revolución Socialista, aspirando a la candidatura de la Presidencia Municipal de la Universidad de México, en el 20-21 al 20-24, por Morena. Realizó un programa de radio semanal de una hora en Radio Nomancia y en Radio Morena y escribe un artículo semanal para diversos medios de comunicación. Les doy la palabra a nuestro compañero Juan Miguel Sanchez. Muchas gracias por venir. Gracias. Compañeras, compañeros, desde joven participo en las filas de los que quieren un Celaya, un Guanajuato, un México, un mundo donde la riqueza sea repartida equitativamente, donde se desarrolle la mujer y el hombre nuevo, esto es, en la izquierda. He participado profesional y socialmente, sin dejar mi quehacer de pensador y activista de la izquierda. Por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fui uno de los fundadores de una cooperativa de consumo, la primera que hiciste en Guanajuato. En la normal superior escribí un libro sobre materialismo histórico. En mi actividad política fui impulsor del Partido Socialista Unificado de México. He participado en diversas organizaciones sociales. En la universidad, impulsé una universidad partiendo de las condiciones de la universidad mexicana donde se incluyera la conciencia social y la participación social. En las actividades antereferidas vi cómo entró en crisis el modelo económico que en cierto sentido mantuvo un grupo de traidores en el poder, surgido directa e indirectamente de la Revolución Mexicana. La propuesta económica sustentada en la sustitución de importaciones que, por cierto, inició en el gobierno del mejor presidente del siglo XX, el general Cárdenas, desafianzó en los años de la Segunda Guerra Mundial y continuó con valiantes para enriquecerse un puñado de políticos, de empresarios mexicanos extranjeros, hasta el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, donde se rompió el modelo y pudo ser sustituido por una propuesta del presidente vicepresidente de Ángeles, que no cojó, por lo que en el régimen del licenciado José López Fortillo se permitieron cambios económicos que tampoco tuvieron éxito. Va a ser en el gobierno del licenciado Miguel de la Madrid, donde se impone un nuevo modelo económico conocido como monetarismo y que popularmente se le llama neoliberalismo. Se inició con la adopción como política del gobierno de que el Estado no debía participar en el proceso económico, en retirarse de la educación, en dejar libres a las fuerzas del mercado, la llamada alimentación comercial, en no protegernos de los bienes y servicios internacionales, en fin, de todo lo que hoy estamos combatiendo. Pasaron más de 36 años para que otra propuesta económica surgiera, para que el presidente no llegara al poder ejecutivo y desde ahí iniciara un ataque frontal a lo que conocemos como neoliberalismo y a impulsar lo mejor de la Revolución Mexicana. De diciembre del 2018 a los dos días se han conseguido muchísimos logros. Apoyo a personas de la tercera edad, a jóvenes consumiendo el futuro, a madres solteras, a personas invadidas, etc. También en recuperar la categoría del Estado, eliminando leyes que privatizaron el petróleo o la luz, entre otros, y sobre todo construyendo grandes proyectos como el aeropuerto Felipe Ángeles, el tren Maya, la referencia de Dos Bocas y otros muchos más proyectos. Ante los ataques constantes de los medios de comunicación, principalmente periódicos, revistas, radio y televisión privados y las constantes resoluciones del poder judicial en favor de delincuentes y empresarios sin escrúpulos, de las decisiones de las oficinas y economías descentralizadas creadas en el periodo neoliberal. Entendemos que la lucha por un médico con justicia social no ha terminado, que continuará después de que el presidente ando por cuya superior, por lo que a nivel federal, estatal y municipal, debemos hacer una serie de propuestas por las que seguiremos participando. Yo ando por espacio de tiempo de 300 propuestas que tengo, solo las siguientes a nivel municipal, en seguridad, prevención y protección civil. Debemos contribuir a disminuir la inseguridad a partir de actividades transversales como reactivar la economía a partir de centros de oficios y tecnología, de un centro de desarrollo de emprendimiento, de préstamos para la creación de micro, pequeños y medianos negocios en el área rural, suburban y barrios del área urbana. Apoyar la creación de cooperativas de producción, de cooperativas de vivienda, de cooperativas de transporte, de cooperativas de consumo, de cooperativas de servicios. Impulsar 100 centros de cultura, arte y recreación. Creación de 100 días de fútbol, boli, 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 atletismo, fútbol rápido en los barrios y colonias y comunidades en todo el municipio de Ceballa. Impulso de economía. Debemos combatir la pobreza de vastos sectores de la sociedad mediante la preparación, fomentación, creación de fuentes de trabajo y el impulso a las actividades productivas, particularmente de las comunidades y barrios. Organizar una lucha sistemática para elevar las condiciones sociales y económicas de la ciudadanía con los siguientes puntos. Formación de cooperativas de consumo, producción, trabajo, transporte, agropecuarias, de crédito, de servicios, cooperativas de trabajo asociado, proyectar la vivienda como un derecho social de las familias e impulsar su renovación y construcción por medio de cooperativas a la vivienda. Fomentar en los jóvenes de la zona urbana y rural la cultura del emprendedurismo y el autoempleo. Creación del parque del artesano, donde se laboren y se metan artesanías para rescatar nuestra identidad. Habilitar y destinar espacios públicos para la comercialización directa de productos del campo, impulsar el municipio y emprende, implementar la jornada del emprendedor social. En el área rural, el sector agrario y en sí el medio rural ha sido el más desprotegido. Ha subsistido abandonado a su fuente sin apoyos para producir, por lo que han tenido migrar, suspender el cultivo de sus tierras, convertirse en jornaleros de los nuevos hacendados y, en el mejor de los casos, ser trabajador mal pagado de una de las fábricas en la ciudad. Han sido víctimas de la violencia. Por eso debemos de luchar por contribuir a una transformación profunda del campo para que este vuelva a ser abastecedor de alimentos, reactive las cadenas productivas y continúo siendo reconstituyente de la naturaleza y protector de la biodiversidad. Debemos impulsar las huertas de horticultura y huertas familiares, construir con la población local caminos de piel en el medio rural y seguro rural, fortalecer e impulsar la producción de animales de traspatio, apoyar a cooperativas de transporte para las zonas rurales que no cuentan con transporte público para poder transportarse a su trabajo, a la escuela, a la ciudad. Organizar a los productores para la generación de proyectos colentivos, crear el centro de asesores para el campo con grupos de agrónomos, realizar compras consolidadas de agropecuarios para el campo, producción y fertericiales de foliar para su venta barata, comercializaciones de semilla para el maíz, frijol, trigo, originadas por el Unifar para ser repartida por el municipio. Por último, educación, cultura y arte. Organizar talleres de arte en 100 lugares de todo el municipio. Crear 100 centros corporales en los barcos, colonias, parques, escuelas, parroquias de la zona urbana y rural. Llevar a 100 lugares los jóvenes y sábados culturales. Proyectar en 100 lugares a la vez películas el martes del cine. Organizar permanentemente eventos en 100 lugares a la vez para promover y difundir la historia, las tradiciones y culturas del municipio del Estado de México. Fortalecer la oferta de internet al ámbito en espacios públicos. Fortalecer la relación de la escuela con su entorno para promover la educación integral. Los guanafatenses tenemos esperanza. Gracias. Aplausos